¿Sabes que si lavar los huevos estás poniendo en riesgo tu salud? No hay que olvidar que el verdadero objetivo de los huevos es la reproducción de los pollitos, de ahí que tengan una estructura pensada para tal fin. La cáscara es una protección vital para esos futuros pollitos, ya que van a necesitar intercambio de gases con el exterior. Pero además necesitan esa protección frente a microorganismos. Por lo tanto, la cáscara se podría decir que la utilizan como escudo y como filtro. Esta contiene miles de poros para dejar pasar los gases, y a su vez contiene una cutícula para evitar que entren esos microorganismos. Los microorganismos son seres vivos y como todo ser vivo necesitan alimento y un hábitat que sea bueno para su supervivencia. Si les concedemos el tiempo necesario se reproducirán, por lo que convertirán un producto inocuo en un producto peligroso para nuestra salud. En definitiva, los huevos contienen bacterias, la famosa salmonela, que pueden derivar en intoxicaciones alimentarias. Esto se debe a que el huevo sale del cuerpo de la gallina por el mismo conducto por el que cagan. La salmonela tiene gran capacidad de adaptación, lo que le permite sobrevivir en ambientes muy variados durante meses o años. Si os interesa saber más sobre la salmonela, dejádmelo en comentarios y haré un vídeo más extenso. Cuando lavamos los huevos, antes de almacenarlos, estaremos favoreciendo la rotura de la cutícula, es decir, del filtro antimicroorganismos, por lo que será mucho más fácil la contaminación del huevo a través de los poros de la cáscara. Además, el agua no destruye la salmonela. La mayoría de las intoxicaciones alimentarias por huevos se podrían evitar si se respetan estas normas de higiene. Apunta. 1. Almacenar los huevos en la nevera. Y será mucho mejor si están en un envase cerrado para que no tenga contacto con otros alimentos y no se pierda tan fácilmente la temperatura. Puede ser en su propio envase que trae del supermercado o cualquier otra huevera que compremos nosotros. 2. Es importante no cascar el huevo en el mismo recipiente donde lo vamos a batir o depositar. Para ello podemos poner una servilleta de papel en la encimera y cascarlo encima de esta para luego desechar la servilleta. 3. Lavarse las manos tanto antes como después de su manipulado. Y ahora que sabes cómo evitar intoxicarte con el huevo, lo mejor es celebrarlo con una tortilla de patata. Que por cierto, ¿sabías que antes la tortilla de patata no se hacía ni con huevo ni con patata? En este vídeo te lo enseño.